Osos de peluche marcan el distanciamiento social en un restaurante de la Ciudad de México. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre, tuvo oportunidad de compartir mesa con uno de estos encorbatados peludos, que buscan acompañar a quienes comen solos y recordar la sana distancia con el aforo del local no puede pasar del 30%. La COVID-19 impone cuarentenas, normas de higiene y cambios de rutina, pero también aumenta la creatividad. La nueva normalidad empieza en México y restaurantes buscan tener clientes, ocupar mesas y servir platos sin poner en riesgo a su personal o clientela, pero también humanizar ese momento para nutrir no solo al cuerpo, sino además al corazón en medio de un retorno protocolario frío y sin sonrisas. La gente inclusive, hoy por hoy, cuando te damos la bienvenida, ni siquiera pueden ver que te estamos sonriendo porque es el tapabocas, es la careta y todo este nuevo protocolo. Entonces una de las cosas que queríamos era crear una experiencia que fuese lo más amigable y lo más amorosa como siempre lo hemos sido. Así que decidieron darle trabajo a estos amigos, unos osos gigantes cuya tarea es pasar todo el día sentados. Una copa de vino, un pan de chocolate, una revista para leer y alguna compañía sirven como pago por su tiempo. Las fotos son gratis y el juego viene dentro del menú. Me parece un buen programa para empezar a salir, que esté la distancia social, que los chicos tengan algo divertido para hacer, mientras estamos en familia. La verdad que está buenísimo. Cuando se llega al restaurante, la limpieza está por delante. Sanitizan las mesas, mientras el oso supervisa que todas las normas de higiene se cumplan. Con la mirada se sonríe, con imaginación se conversa. Aquí el distanciamiento social se pasa con ternura y hasta con abrazos se espera por el plato. Pues al principio sí se siente como que nervios, porque a lo mejor no sabe si el restaurante sí lleva las medidas sanitarias adecuadas, pero yo creo que también dependiendo, por ejemplo ahorita me trajeron el antibacterial, me midieron la temperatura, limpiaron la mesa, entonces yo creo que haciendo ese protocolo sí se siente uno seguro al consumir en el restaurante. El estado de ánimo cambia el cómo se percibe un sabor. Si hay miedo, la comida no sabrá igual, el dulce no dará emoción. Si el ambiente está lleno de obstáculos, avisos de alerta y cintas de seguridad, el entorno se vuelve pesado, gris y triste. Tal vez estos osos sirven de filtro para las malas vibras y luego de disfrutar el buen postre, salir con un nuevo semblante. Hoy por hoy creo que existe una tristeza colectiva, creo que existe mucho enojo, mucho miedo, mucha incertidumbre, y entonces todas estas acciones que vamos todos haciendo en el día a día es lo que nos va a ayudar a salir adelante de ese estado mental negativo. Los osos de yazo se han convertido en buenos voceadores al punto de atraer clientes sin pronunciar palabra alguna. Cuánto duren sus puestos de trabajo no se sabe, porque con la COVID-19, desde lo comercial todo se ha convertido en pensar en el hoy, pero no en el mañana. Por ahora seguirán sentados cumpliendo con su labor tratando de aumentar las ventas en un local que, según sus propios dueños, ahora no venden ni el 20% de lo que antes del nuevo coronavirus facturaban. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.